Finalmente se cumple la terrible profecía. Un mega apagón ha comenzado en todo el mundo y el primer país afectado fue México. Recuerden que está planeado que en la agenda 2020 y 2021 empezará el gran reseteo mundial para que todas las personas que no están despiertas aún sigan siendo parte de este malvado plan de las élites. Aproximadamente a las dos y media el día de hoy, lunes 28 de diciembre del año 2020, se reportan varios apagones en varias colonias aquí en México. Diferentes estados como Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Sinaloa, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz también presentaron este problema. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Este video no se trata de dar una noticia que más que evidente todos notamos de alguna u otra manera a lo largo de este día, sino más bien platicarles sobre lo que viene en el año 2021. Si se descubre en la nueva cepa del coronavirus, todo se pone peor, la enfermedad ya ataca a jóvenes, a adultos, ataca a niños, a todos en general. Cuando la pandemia actual solamente afectaba a personas con diabetes, a personas con problemas del corazón, a personas de la tercera edad y solamente a este sector. Pero la nueva cepa va a afectar completamente a todos. Vamos a empezar el año 2021 con la parte número 2 del 2020. Así es, se viene algo grande, se viene algo terrible para la humanidad. Inclusive se ha estado divulgando en YouTube en varios videos que inclusive yo también he subido uno por si gustan verlo. Se los dejo en la descripción del video o en el comentario marcado que les dejo personalmente. En donde un ex jefe de seguridad de la CIA, un ex jefe israelí, también revela que Estados Unidos e Israel ya tienen contacto con extraterrestres, con seres de otros mundos y que se va a revelar por fin la verdad en el año 2021. El presidente actual de Estados Unidos, que ustedes ya saben quién es, ya sabe de esto y no lo dio a conocer por órdenes de entes superiores a nosotros. Se supone que el presidente actual de Estados Unidos sabe sobre la existencia y el contacto con seres extraterrestres. Sin embargo, se ha denominado en varios proyectos y en varias entrevistas que se le han hecho a este ex jefe de seguridad que no es cualquier persona. Era un alto rango de la CIA, donde menciona precisamente que hay una orden intergaláctica, hay una orden de seres que están conviviendo entre nosotros, que ya se encuentran en nuestro mundo y que próximamente se va a revelar toda la verdad. Para que esta verdad pueda ser revelada, iban a suceder diferentes apagones en el mundo. El primero acaba de suceder hoy, tal cual las profecías de Nostradamus, las profecías y las videncias de Vavavanga, las profecías y las videncias de las pictografías de Parravicini han demostrado al 100%. Si ustedes gustan que yo suba un video hablando sobre las pictografías de Parravicini, hablando sobre lo que viene para nosotros, sobre las nuevas enfermedades, sobre lo peor que viene para la humanidad, déjenmelo saber en los comentarios de este video para yo subirlo inmediatamente al canal, a su comunidad, El Caminante Astral, en donde solamente y exclusivamente van a poder saber esta información aquí, señores, solamente en el canal del Caminante Astral. Como dije anteriormente, la profecía decía y nos advertía a todos los seres humanos que se iban a revelar diferentes cosas, pero para que esto sucediera, tenían que haber diferentes apagones en el mundo. El día de hoy sucedió uno aquí en México, yo también fui víctima de ese apagón, sucedió aproximadamente a las dos y media, aquí en donde yo resido, y completamente todo lo que la profecía ha establecido. Además de las profecías, la revista The Economist o El Economista, ha revelado una portada bastante interesante, en donde se muestra que debe haber un apagón para empezar la Agenda 2030. La Agenda 2030, ¿de qué se trata? Muy sencillo. Es el plan de las altas élites para el control masivo ya a nivel mundial. ¿Cómo sabemos que esto va a suceder? Muy sencillo. La portada de The Economist lo dice todo. La portada menciona precisamente y se ve gráficamente cómo es que debe de haber un apagón y lo están viendo en su pantalla en el mundo. Sale la bandera de Estados Unidos crasheada, salen varias imágenes ahí en la portada e inclusive sale la aplicación TikTok, ya que esto indica que China se va a convertir en la nueva potencia mundial. ¿Acaso Estados Unidos ahora se va a convertir en el traspatio de China? No lo sabemos. Lo vamos a saber más adelante y por supuesto su servidor El Caminante Astral estará informándoles a todos ustedes, por lo que les pido que se suscriban al canal en este momento, le den un me gusta al video y me sigan en todas mis redes sociales para yo mantenerlos al pendiente de todo lo que está sucediendo. También ya se ha revelado que en ciertos países ya no se va a poder comprar ni tampoco se va a poder vender si no tienes la vacuna del COVID-19 implantada en tu cuerpo o colocada o como le guste es decir. Las vacunas de Pfizer ya están en desarrollo, algunas ya están distribuyéndose, otras no, muchas personas ya también están siendo partícipes de la inyección, partícipes de la vacuna, partícipes del antivirus, la antibacteria como muchos le dicen, el anticovid-19 de las vacunas. Pero seamos honestos, estas vacunas están en fase de prueba. ¿Por qué? No es posible que tan pronto se haya desarrollado una vacuna para un virus nuevo o de una evolución del virus que conocemos como el virus del SARS. Como dije anteriormente, en algunos países ya se está implementando la vacuna y se ha dicho públicamente que no se puede comprar ni vender si no tienes la vacuna puesta. Precisamente en la Biblia, para las personas que creen en Jesucristo, en Dios, para las personas que siguen mucho la Biblia, se menciona que la marca de la bestia iba a estar en la palma de la mano o en la frente, que no se iba a poder ni comerciar ni vender ni hacer absolutamente nada si no tenías la marca de la bestia en tu cuerpo. Precisamente lo que está sucediendo en el mundo es esto. En varios países, si no tienes la vacuna, no puedes comprar, no puedes salir y no puedes ir a la tienda, no puedes trabajar, no puedes ir al banco, no puedes gastar dinero. El dinero físico también ya se va a desaparecer muy pronto. Esto es algo que muchos canales de YouTube, inclusive en mi canal, he estado platicando y hemos estado charlando con todos ustedes los suscriptores. El Bitcoin se ha posicionado bastante bien en Internet y este es el problema más grande. ¿Cómo es posible que el dinero físico desaparezca y le demos paso a la nueva era, a la era de la Agenda 2030? La era en la que nos van a controlar a todos si no despertamos en este momento. Desaparece el dinero físico. La vacuna es precisamente para que las personas sean manipuladas, para que muchas personas sean utilizadas como conejillos de indias y se experimente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Acaso esto es un plan de la Agenda 2030? ¿Acaso el primer apagón ya se dio y el próximo se dará en Estados Unidos? ¿O quizá del otro lado del mundo? Dejen sus comentarios y yo con mucho gusto los voy a estar leyendo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales para más videos y no se pierdan por favor el siguiente video que va a estar bastante interesante en donde voy a hablar más acerca de la portada de The Economist sobre la Agenda 2030 y lo que va a suceder más a detalle con estos apagones que están pasando. Despierta en este momento. No seas parte de este sistema y no seas parte de este malévolo plan. Les mando muchos abrazos y un saludo. Nos veremos en el siguiente video. Yo soy el Caminante Astral. Hasta la próxima.